hola banquistas hola chilenos hola a todo el mundo bueno hoy les quisiera mostrar una herramienta que se llama diseño de carcasa plástica que es un no es un plugin es una ventana que se despliega acá arriba cuando empezamos a trabajar bajo este concepto constructivo acá tengo una geometría de una carcasa que es una pieza sólida que está diseñada básicamente con piezas cilíndricas y una pieza en ángulo que es fácil de realizar lo primero que hay que tener en cuenta en un diseño de piezas plásticas hay que ver los canales de ventilación o parrilla o rejilla como se llamen se se ocupa normalmente la posición de los de los tornillos donde va sujetada ambas carcasas y la división de esta misma ahora esta pieza que está acá es solamente un cuerpo sólido ahí se puede ver que es un cuerpo sólido y nosotros tenemos que dividirla en dos para que podamos trabajar en forma independiente a ambos componentes o ambos sólidos acá voy a lo primero que vamos a hacer vamos a hacer un vaciado de la pieza esta pieza es una sólido si nosotros colocamos en estilo de vista y colocamos en forma de alambre se puede ver que no hay espesor si lo hubiese aquí tendría que haber una pared no cierto por todo el contorno interior de de este objeto entonces vamos y de nuevo al estilo sombrero con arista ahí está ahora vamos a modelo 3d en vaciado ahí me está diciendo el espesor en estos momentos yo no tendría que marcar ninguna ninguna cara ni siquiera arista ni vértice solamente colocar el espesor que necesitamos voy a hacerlo bien grande el espesor para que se note 2 milímetros interior aceptar y ahí ya está listo el vaciado interior si vamos de nueva vista en moda de alambre colocamos una vista derecha por ejemplo ahí ya se ve que esa línea con esta tiene 2 milímetros de espesor en todo la pieza ahí se puede ver que recorre internamente el espesor que nosotros colocamos ahora vamos a dividir este sólido por la mitad uno podría definir si yo quiero cortar en diagonal por ejemplo en horizontal o en vertical da lo mismo solo para este evento lo voy a cortar en forma horizontal entre medio de estas dos estas dos líneas vamos a una línea que pasa a lo largo entonces vamos a ir al origen vamos a buscar ese plano que es el que necesitamos marcamos este icono de dibujo y vamos a trazar una línea que va a pasar a lo largo de toda la pieza ahí se puede ver termino el boceto esa línea va a ser la línea divisoria de todo este objeto entonces ahora en modelo 3d vamos a dividir ahí está la herramienta aquí aparece aparece una alternativa vamos a dividir el sólido por la mitad entonces marcamos este icono y se puede ver que ya el objeto tiene salidas punteadas color morado y después marcamos la línea divisora que se fue la línea de recta horizontal aplicamos y cancelamos entonces ahora este objeto está dividido en dos sólidos aparentemente no se ve pero acá en la división aparece el sólido 1 y aquí el sólido 2 entonces a este sólido 1 botón derecho vamos a cambiar el color, las propiedades ahí están las propiedades, ¿no es cierto? ahí está como pieza estándar entonces uno podría colocar un color que lo defina o que lo caracterice del otro del otro cuerpo vamos a ver aquí, no sé, a ver olivo oscuro ahí está olivo oscuro y el otro lo va a mojar amarillo tal como aparece ahí ahora, estas piezas ya son independientes entre sí ejemplo por ejemplo sólido 2 lo hago invisible ahí se puede ver que está el sólido número 3 y viceversa si yo lo hago visible y este invisible se puede ver que aparece en la parte de color oliva arriba, ¿no es cierto? que aparece un sombrero y ahí está la parte 2 de la carcasa vamos a hacerlo visible ambos dos ahora lo que vamos a hacer va a ser un diseño de pieza de plástico que es este esta esta ventana, ¿no es cierto? que aparece acá que para sacarla uno lo lo expande bajo este icono y busca aquí piezas de plástico y aparece toda la alternativa vamos a trabajar no vamos a trabajar con todas las herramientas que aparecen acá vamos a trabajar con esta que se llama parrilla y después vamos a trabajar con los soportes para fijación que son típicos donde va el tornillo en rosca lata o con tuerca ¿no es cierto? que afirma ambas carcasas vamos por la parte más fácil vamos a hacer una rejilla o parrilla de ventilación en la parte superior aquí en la parte verde entonces necesito crear un plano sobre esta esta cara por ejemplo ahí perdón ahí marqué el plano vamos a ver si me resulta ahí está da lo mismo la altura lo importante es que está arriba de esta superficie ahí está ¿no es cierto? este plano que está ahí bueno están acompañados son dos planos de trabajo esto lo voy a hacer invisible sobre este este plano voy a crear un dibujo voy a crear un círculo no sé unos 130 milímetros voy a crear otro círculo por acá otro por acá medio uno más pequeño no no vamos a hacer algo de referencia no sé a ver vamos a colocar unos 8 milímetros igual para que sea bien tupido esta rejilla ventilación otro más y vamos a colocar unos dos más yo creo que uno más ahí entonces de nuevo dimensión correcto la circunferencia exterior esta que está con rojo ese va a ser el borde que se llama esto se va a llamar la isla esto se va a llamar las circunferencias que contienen toda la estructura y tenemos que dibujar o RIF perdón esto se llama RIF y vamos a dibujar los largueros que van a unir ambas piezas entonces el larguero yo lo voy a construir con un arco ahí da lo mismo que salga y como quiero que se repite este larguero vamos a hacer un patrón circular marco el larguero el arco perdón y el eje y ahí se repite 6 veces no sé podría ser 8 ahí lo vamos a dejar el 8 aceptar ahí terminamos el boceto entonces la idea es que esta geometría que acabamos de dibujar se pueda calcar sobre la superficie verde que estoy marcando con rojo y puede ser una superficie plana podría ser una superficie curva en diagonal da lo mismo pero lo importante es que esto se calque sobre la superficie para crear esta parrilla o rejilla de ventilación entonces lo voy a colocar acá en isométrica para que se vea la herramienta ese plano que está ahí lo voy a hacer no yo a ver la mujer si ahí lo hice invisible para que se note mejor entonces vamos barrilla entonces primero el contorno que es el exterior entonces el contorno dice que tiene 2 milímetros de alto yo lo voy a dejar unos bien exagerado unos 5 después tiene ancho 1 voy a dejar 2 para que sea diferente a los demás y aquí voy a dejar un milímetro ahí se ve que es la pestaña que queda hacia arriba voy a coger unos 2 listo después la isla es el centro que es este en este caso si el centro tuviese otra circunferencia adentro uno podría colocar el espesor que aparece representado acá en este caso lo voy a dejar sólido los RIF son estos las circunferencias que están desde adentro hacia afuera o viceversa entonces marco 1 2 3 4 5 y 6 el RIF aquí dice un milímetro y otro espesor ya lo voy a dejar igual 2 perfecto aquí vamos a dejar 2 ahí se volvió a calcular y el larguero que son los arcos entonces un larguero 2 3 4 5 6 7 8 ahí está ahora el acá también se puede modificar lo voy a dejar igual el dibujo es el ángulo del molde no lo voy a tocar voy a dejar solamente las cuatro alternativas que marqué aceptar y ahí se puede ver que se hizo una rejilla de ventilación entonces ahí estaría el primer paso que estamos trabajando vamos a hacer desaparecer el el cuerpo de abajo y ahí se puede ver que está perfecta esta esta rejilla ok ahora esto fue una ¿no es cierto? una representación circular voy a hacer aparecer de nuevo el el cuerpo bueno acá vamos a hacer lo que se llama labio group and lip que se denomina que el típico canal de una pieza plástica esto un poquito más complejo vamos a trabajarlo por el exterior de la de la geometría ¿cierto? entonces vamos vamos a empezar por el sólido el verde vamos a trabajar primero entonces el sólido 3 lo vamos a dejar ahí invisible voy a colocar la vista en vista asombrado con arista entonces acá vamos a ver si sale labio entonces dice aquí arista de campo y cara guía entonces la arista de campo lo voy a bajar por afuera y la cara guía es la cara de soporte acá se ve una pequeña pestaña ¿no es cierto? que vendría haciendo la forma la forma ahí lo estaba mostrando lo voy a ver en vista ahí está lo voy a girar un poquitito eso es lo que está pasando ¿se fijan? ahora esto que está acá todo esto se puede modificar yo lo podría vamos a inclinar este mejor a ver si se puede ahí ya esto ya ahí se ve que se modificó si yo lo vuelvo a mover debería cambiar ahí ahí dice que tiene un milímetro vamos a dar un milímetro aunque bastante poco de haber hecho un poco más gruesa este caminito ¿no es cierto? aceptar de ahí tenemos ¿no es cierto? nuestro labio correcto entonces ahora este va a ser visible y el otro invisible vamos a trabajar con la pieza color amarillo ahí estamos entonces 3D labio ahora marcamos el de arriba que es la ranura entonces arista de campo sería esa y la cara guía sería esa ahí está voy a colocar en otra posición a ver si se puede ver mejor ahora en detalle está esto lo que está haciendo está calcando la medida de la otra figura esta es la ranura lo que nosotros lo que hicimos anteriormente fue el labio entonces si lo dejamos igual la pieza debería calzar entonces se pueden ver que el ranurado ahora es hacia adentro el otro fue hacia afuera entonces vamos a activar nuevamente los sólidos vamos a colocar una vista una asombrada con arista y vamos a hacer un corte ¿no es cierto? parcial de la figura para ver cómo se ve esto ahí se puede ver el cárcel que hay ahí estaría perfecto lo vamos a colocar en vista de derecha perfecto muchas veces ocurre el error porque claro aquí yo hice un corte en la horizontal es fácil pero cuando por ejemplo quisiéramos tener un corte en diagonal por ejemplo con una curva ese arriba ya la cosa se coloca un poco más compleja porque el labio y la ranura tienen que adaptar esa curva entonces ahí la deformación del plástico tiende a arrugarse o a rechuparse que se llama coloquialmente en el trabajo de matricería en este caso como horizontal no tuvimos ningún problema bien ahora que tenemos eso vamos a volver al plano de vista ¿no es cierto? y vamos a realizar ¿no es cierto? todo lo que son la parte de los soportes donde se colocan los tornillos bueno vamos a dejar esto aquí vamos a ir a modelo 3D ¿no es cierto? vamos a hacer hay que decidir cuál es el el alojamiento del tornillo ¿no es cierto? dónde lo vamos a colocar y cuál va a ser el capreta si la cabeza de los tornillos va a estar en la en la carcasa color verde o si va a estar en la carcasa color amarillo en este caso si por ejemplo fue un instrumento electrónico ¿no es cierto? y hay que desarmarlo rápidamente yo lo voy a dejar en este caso a pesar que la PNC esta parte que está inventada por mí podría servir para cualquier cosa lo voy a dejar los tornillos acá en la parte de arriba ahora ya que tenemos el vaciado en la rejilla vamos a hacer los soportes para los tornillos entonces vamos a trabajar con la pieza verde primero vamos a ocultar la amarilla para hacer la fijación tenemos que basarlo en un croquis o una marca de centro para la fijación de los soportes entonces vamos a crear un boceto 2D donde hasta este boceto justo en la superficie donde se junta el globo acanalado en este caso sería aquí no en el labio sino en el groove digamos ahí lo marcamos y vamos a crear un punto vamos a colocarlo por acá ese punto en la marca donde va el primer soporte lo vamos a hacer en una operación polar array entonces circular marcamos el punto ¿cierto? después el centro y ahí en este caso aparecen las 6 marcas ¿no es cierto? a 360 grados donde van a ir estos soportes ahí estarían listos los soportes ahí se pueden ver que hay una marca de color morado muy pequeña y ahí donde van a estar los soportes puestos entonces nos vamos a soporte de fijación está el primero que es ¿no es cierto? la cabeza y acá donde está la rosca vamos a ocupar el de abajo lo vamos a hacer por defecto vamos a estar con el de abajo primero y marcamos las marcas sería una marca dos tres cuatro cinco y seis esa marca es donde está la rosca ¿no es cierto? y donde se va a meter el tornillo no tendría que tener una salida hacia el exterior solamente es una superficie llena aquí la empalme voy a hacerlo dos milímetros que es esta parte de acá la rosca bueno todo esto lo podemos cambiar lo voy a dejar igual los nervios acá son unas paredes ¿no es cierto? de nervios y la carcasa en este caso sus componentes serían muy pesados o están sometidos mucho esfuerzo se colocan estos largueros lo voy a dejar así para a modo de enseñanza solamente ahí uno puede empezar a modificar por ejemplo un milímetro ¿no es cierto? se hace más angosto acá tiene un ángulo de un grado lo vamos a dejar así más angosto todavía el ángulo de empalme la distancia el radio ¿no es cierto? ahí hay un radio de hecho uno lo podría aquí manejar manualmente ¿no es cierto? y va a cambiar esta posición ahí se puede ver que incluso lo hago un poco más circular y se copia todas las operaciones que hicimos en los otros 6 apoyos ahí estaría listo ¿se fijan? entonces por el otro lado perdón por el otro lado no se ve nada porque la carcasa de color amarillo es la que va a tener la perforación donde se va a colocar este tornillo que al final aquí esto es una rosca lo que hay aquí adentro no está de forma representativa pero aquí debería haber una rosca ahora la distancia de esta perforación que está ahí inspeccionar medir yo creo que unos 3 milímetros creo que sí 3 milímetros de diámetro tiene la la perforación interna donde van a estar los tornillos voy a hacer aparecer la figura amarilla ahí está entonces nosotros necesitamos ahora copiar la misma posición de la marca de centro entonces vamos a ir acá voy a ocupar iniciar boceto en este caso el boceto a ver lo vamos a hacer no sé si funciona F7 aquí con esto vamos a ahí a ver vista plano de corte claro ahí está el plano de corte pero lo que pasa es que no estoy visualizando la carcasa verde o las referencias donde está lo voy a terminar mejor lo vamos a hacer de nuevo esto lo voy a suprimir entonces voy a marcar el sóleo 3 crear boceto en este caso es esa línea la que le vamos a marcar ahí y ahora hay que proyectar la geometría ¿no es cierto? donde están los soportes aquí está medio difícil la cosa a ver si lo puedo mojar por acá o lo voy a mojar en vista alambre no sé entonces ahí por ejemplo tendría una marca dos tres ahí se toma medio complejo cuatro cinco y seis creo que ahí estaría bien ok voy a terminar el boceto voy a colocarlo en vista sólida nuevamente la carcasa de color verde la voy a hacer invisible y ahí estarían las marcas entonces ahora modelo 3D soporte nuevamente acá debería ser la que está arriba vamos a ver si es cierto entonces marcamos ahí ¿cierto? ahí y acá esto esto debería tener una perforación al otro lado creo que está bien sí ahora ahí está claro aquí va la cabeza del tornillo los nervios no sé claro se hace una modificación se mantiene la modificación del otro soporte aceptar entonces acá al girar esto debería tener la perforación de los tornillos claro justamente entonces ahora si nosotros activamos nuevamente la carcasa verde voy a hacer una vista a ver una vista en corte a la mitad ahí se puede ver ¿cierto? que aquí entra el tornillo la cabeza y se aloja acá esto debería estar con rosca no sé por qué no lo muestra pero aquí debería estar la cabeza perfectamente uno podría sacar la medida y saber cuál es la altura del tornillo que necesitamos a ver vamos a ir a inspeccionar vamos a sacar esta altura de acá tiene 8 8 y después de aquí ahí tiene 1,2 aproximadamente 10 milímetros del arco del tornillo más la cabeza unos 12 milímetros aquí deberían haber unos 10 milímetros ¿no es cierto? incluso menos porque el tornillo no llegará hasta el fondo es 1,9 milímetros y con la cabeza acá que la cabeza en este caso debería tener vamos a sacar si puedo encontrar la medida 7,5 de diámetro vamos a ver vamos a ver si lo podemos hacer al tiro entonces esto vamos a dejarlo aquí voy a de nuevo activar ahí está sección A lo que podríamos hacer ahora derivar las piezas porque si esto porque si esto lo guardamos perdón si esto lo vamos a guardar se guarda como un solo componente no tiene que es este el archivo no tiene dos piezas por separado entonces lo que hay que realizar es derivar estas piezas la derivación de piezas independientes voy a acordar donde está creo que aquí en administrar vamos a ver listo, entorno empezar administrar esto parece que es derivar no, no es derivar es otra el componente a ver esa esa ya ahí está hay dos si hubiese otro corte aparecen acá todos los sólidos que yo voy cortando o armando siguiente aquí diría aparece otro cuadro de diálogo claro aquí aparece sólido 2 sólido 3 normal escala 1 a 1 perfecto es una pieza es una pieza en un ensamble aplicar ahí se empieza a crear la la derivación ahora ahora claro aparentemente está igual esto yo lo voy a cerrar si aceptar acá en este momento ya la pieza está como ensamble automáticamente lo voy a cerrar si y si vamos al escritorio aparece sólido 3 sólido 2 y aquí hay dos alternativas no es cierto a ver sólido 3 debería estar la pieza amarilla solamente con los soportes perfecto lo voy a bajar vamos con el sólido 2 la pieza de color gris perdón verde ahí está y acá no sé cuál de los dos es a ver creo que esta botón derecho propiedades ah ya es una de invento no dice a ver veamos esta si lo abre como ensamble es esta no esta es como el genérico que trabajamos esto debería ser el ensamble ahí está perfecto entonces ahora esto lo vamos a colocar en los tornillos para terminar vista vamos a colocarlo aquí en visualización con arista que es lo que más se ocupa vamos a ver vamos a ver era de 10 por 3 milímetros entonces ensamblar no sé ensamblar ensamblar vamos a buscar perdón centro contenido voy a buscar una rosca métrica bueno aquí hay muchas pero vamos con una de estas esta que está marcado a ver 3 milímetros 8 10 por ahí yo creo 8 incluso está bien aceptar ahí tengo entonces ahora lo vamos a insertar restringir ahí con el eje con el eje perfecto aplicar obviamente esta cosa está suelta entonces ahora vamos a unir ese borde exterior o diámetro exterior con obviamente esa que está aplicamos ahí tenemos el primer tornillo no quedo tan no quedo tan cristiano que digamos pero bueno funciona bueno tendría que hacer lo mismo con los otros las otras cinco perforaciones pero vamos a ver si podemos ocupar algún patrón de esto que está acá no sé si metía patrón circular en este caso del tornillo al eje ahí estaría el eje si bueno cualquiera si está simétrico por ojalá que no me equivoque cinco qué pasó vamos a a refrescar no sé por qué no quedó marcado algo pasó extraño a ver elemento uno dos ahí está ahí es lo que pasó mal aquí hay algo raro en el patrón de componente está mal hecho la el array bueno en fin ya que tanto lo voy a lo voy a pegar nomás y que cuánto me muero tres cuatro cinco entonces restringir recuerden más fácil imposible eje eje ah perfecto cero aplicar después lo podemos alinear ahí está restringir de nuevo eje eje dale con que se mueve aplicar eje cero y me faltan dos solamente para terminar cero ahí está listo ahora claro ahora los tornillos que están acá perdón suelto unión por de aplícate aplícate ahí ahí con este aceitar acá nuevamente esto conveniente que lo saquen un poquito restringir ahí con aceptar y el último aplicar y parece que estaríamos ah no falta esto uff y con ese perfecto ahí estaría lista la carcasa tal vez aquí falta para terminar no es cierto podría ser un bisel no es cierto un redondeo lo extremo pero eso no lo voy a hacer ahora bueno ahí estaría listo espero que les haya gustado el video hagan un like obviamente y hay que compartir esto el conocimiento no que queda para uno sino para todo el mundo eso sería todo buenas noches y los vemos en otro video adiós